Si aún no ha declarado los impuestos de 2022, tenga en cuenta que la fecha límite para hacerlos se acerca. Los contribuyentes tienen hasta el martes 18 de abril para presentarlos. Esta fecha se debe a que, aunque el día típico de impuestos es el 15 de abril, ese día cae en un sábado. Por ese motivo, la fecha límite de presentación de impuestos para el 18 de abril se ha movido para el 18 de abril. Las personas también pueden pedir que les den más tiempo para la presentación de sus impuestos llenando un formulario que les dará como fecha límite el 16 de octubre. De no presentar los impuestos antes de la fecha límite, el IRS puede imponer multas e intereses.